Desde luego, eso no tiene nada que ver con la herencia recibida. Nada que ver con la herencia recibida. El Gobierno de Cantabria recibió una buena herencia que ha dilapidado a lo largo de este tiempo. Y además, cuando habla de que el Gobierno anterior dejó deudas que tendremos que pagar hasta el año no sé cuántos, yo les quiero decir que los créditos que ahora mismo ha firmado el Gobierno de Cantabria, los distintos créditos, el del Banco Europeo de Inversiones, el de pago a proveedores, otro crédito que había de 100 millones de euros, nos va a llevar a que Cantabria va a estar endeudada hasta el año 2032.